Hola a todos, yo soy Pabla y hoy día les traigo una reseña. El libro del que les quiero hablar hoy día se trata de La Casa de la Alegría por Edith Wharton. Es un libro que leí gracias a, principalmente, a Pachi, de Pachipedia Books, porque ella lo nombró como uno de sus libros favoritos del 2020. Y la verdad es que no puede ser una mejor recomendación. La Casa de la Alegría es lo que podríamos llamar un clásico estadounidense. Fue publicado en 1905 por la autora Edith Wharton. Fue uno de sus libros más famosos, por así decirlo, de su época siendo el más famoso que ella escribió en la edad de la inocencia, que planeo leerlo pronto. Mi primer acercamiento con Edith Wharton fue el año pasado con Ethan Fromm. Yo les hablé de él en el wrap-up de quizás de abril, de mayo, no estoy segura. Pero fue un libro que encontré en la biblioteca pública digital, que leí porque está dentro de los libros que menciona Robert Gilmore en la serie Gilmore Girls. Y es prácticamente una tragedia. Es un libro muy choro porque es muy cortito. Se trata de este personaje, Ethan Fromm, a quien conocemos a través de otro personaje que nos va contando su historia. Y vamos conociendo qué fue lo que pasó con él. Y como digo, es prácticamente una tragedia. Lo mismo ocurre con La Casa de la Alegría. La Casa de la Alegría se trata de Lily Bart. Este libro está ambientado en Nueva York, en finales de 1800, quizás no estoy segura. Y Lily Bart es una chica que quedó huérfana. Que su padre murió cuando ella era muy joven. Y después su mamá murió dejándole a ella con una renta, por así decirlo, como con una cantidad de dinero mensual, anual, que ella recibe muy bajo para el estilo de vida que ella llevaba. Y ella se mueve en la alta sociedad de Nueva York. Sus amigos son parte de la gente que tiene mucho dinero en Nueva York. Entonces siempre está yendo a la casa de uno, a la casa de otro, de una fiesta en otra fiesta. Por lo cual su estilo de vida hace que ella gaste mucho más dinero que el que ella tiene. Y ella fue recibida por su tía. Sí, es su tía. Que ella sí tiene dinero, pero que no lo despilfarra. Por lo cual de vez en cuando ayuda a Lily, como que Lily por lo menos tiene donde vivir. Pero no es que ella reciba como una mesada, una mensualidad de parte de su tía. Por lo cual Lily normalmente tiene muchas deudas. El libro parte con ella encontrándose con un amigo, que es un abogado. Y este amigo como que le invita a su casa a tomar el té y tiene una conversación súper profunda que prácticamente, como me comentó la silencia cuando hablamos de este libro, como que te cuenta cómo va a ser el libro, qué es lo que vamos a ver. Lily hace este comentario de que las mujeres no tienen la libertad de elegir qué hacer, la libertad de llevar su vida como ellas quieren porque están condicionadas a lo que es un mundo de hombres, por así decirlo. Vamos siguiendo su historia, vamos viendo cómo ella se desenvuelve en este mundo en el cual ella no tiene la capacidad de desenvolverse económicamente, por lo cual se meten muchos problemas y de a poco las deudas la van agobiando. Eventualmente ella encuentra una forma de sobrellevar esto, lo cual a la larga le trae muchos más problemas. Empieza a tener problemas quizás típicos de ser mujer, de una mujer que no tiene un poder, una independencia propia, al depender de los hombres. Y se ve en situaciones súper desagradables que la verdad es que hasta el día de hoy pueden ser vigentes, lo cual es cuático porque es un libro escrito hace más de 100. años. Es un libro que a mí de verdad me gustó demasiado, no sabría decirles bien qué es lo que me gustó porque es un libro muy, muy lineal, por así decirlo. Es directamente Lily Bart enfrentándose a todos estos problemas, tratando como de sacarle el jugo a su vida también porque ella tiene sus momentos de brillar. Es una chica que genera mucho interés en el mundo, en la gente que la rodea, pero al mismo tiempo tiene estos problemas que ella no comparte con sus conocidos, por supuesto, porque puede arruinar toda su reputación. Entonces, seguirla a ella, seguir cómo se desenvuelve en un mundo, las cosas con las que se va enfrentando y cómo su vida va cambiando, es muy interesante leer. Es como cuando hay un interesante que de verdad te atrapa. Tú quieres saber qué es lo que va a pasar con Lily, tú estás atento a su vida, quieres saber cómo le va a ir, si va a lograr como prosperar. Es un personaje que de verdad te preocupa y está rodeado de un montón de personajes que tú dices como, este es un buen aporte, aléjate de él. Como que siempre estás tratando de decirle, Lily, no hagas esto, o Lily, acércate por aquí, o Lily, atina. Entonces, es muy cuático eso, porque si uno lo piensa, no es un libro con un plot así como súper impactante quizás, no sé, pero es muy atrapante. Y la verdad es que me encanta, y lo descubrí con esta mi segunda lectura, solo mi segunda lectura de Edith Barton, y ya decidí que me encanta, me encanta cómo ella escribe, cómo ella te retrata los personajes, cómo hace que te importan. Aunque los dos libros que yo he leído de ella son súper, pero absolutamente diferentes. Entonces, bueno, yo solo quiero recomendarles La Casa de la Alegría, la verdad es que es tremendo, tiene cosas como súper vigentes. Otras cosas que, claro, obvio que han cambiado, han pasado más de 100 años, pero en el fondo, quizás en la raíz, siguen estando vigentes por el tema de la posición de la mujer, que obviamente ha cambiado muchísimo respecto a principios de 1900, pero que todavía está ahí, que todavía no logramos cambiarlo totalmente. Y es increíble, de verdad, es que... De verdad, es que no sé qué más decirles sin decirles qué es lo que pasó, porque como les digo, es una historia súper directa. Solo les invito a leerlo, Edith Barton tiene una narrativa que de verdad te atrapa, te mete en ese mundo, tú te ves en las fiestas en las que está Lili, te ves cuando ella viaja, cuando ella está ahí en sus problemas y te afligen a ti también. Y vas viendo cómo hay personajes nefastos que no ayudan en nada a su vida o que podrían haber atinado antes. Que podrían haber atinado antes a apoyarla, a ayudarla, en vez de cerrarle las puertas a veces o de hacerse los tontos. Y yo sé que la silencio sabe de quién estoy hablando, pero no quiero contarles más porque de verdad es un libro que a mí me atrapó muchísimo, que se los recomiendo totalmente. Le di 5 estrellas, fue una gran recomendación que pillé en los mejores libros del año pasado, de varios booktubers, en especial de Pachi, que los invito a conocerla también. Y nada, pues chiquillos, de verdad, si tienen la oportunidad de leer Edith Barton, La Casa L, le diría en específico, por favor, háganlo, es un libro increíble. Y es todo lo que les voy a contar porque de verdad no me conviene alargar este video y contarles algo que no debería contarles. Así que bueno, chiquillos, espero que los haya motivado a leer este libro porque es wow, de verdad, me encantó, me encantó muchísimo y mientras más lo pienso, como que me pasa eso, mientras más lo pienso, más me gusta. Y me cuesta decir qué es lo que me gusta, pero yo creo que es eso, que es muy real, que las relaciones entre las personas, las situaciones en las que se enfrentan, es muy real, es como la vida, es como seguir a seres humanos reales que están demasiado bien retratados, con sus aflicciones, con sus problemas, con sus éxitos y todas esas cosas. Así que nada, me callo ahora, espero que les haya gustado el video. Si han leído Edith Barton y tienen otro libro de ella para recomendarme, por favor, háganlo y nos vemos en una próxima ocasión. Bye.